Muchas gracias, Presidenta, hermanos Presidentes, hermanas Presidentas, delegadas, delegados, A61 de Unión Ordinaria de las Naciones Unidas. Una enorme satisfacción estar acá presentes en representación de mi pueblo, de mi patria, Bolivia, y especialmente del momento indígena. Quiero decirles, después de más de 500 años de desprecio, de odio, en algunos tiempos considerados como salvajes, como animales, en algunas regiones condenados al exterminio, gracias a esa conciencia y ese levantamiento, y por esa lucha por los derechos de los pueblos, llegué donde llegamos para reparar un daño histórico, para reparar los daños de 500 años. Durante la República, igualmente, discriminados, marginados, jamás tomaron en cuenta esa lucha de los pueblos por la vida, por la humanidad, durante los 20 últimos años, con la aplicación de un modelo económico, el neoliberalismo, que continuaba el saqueo a nuestros recursos naturales, la privatización a los servicios básicos, convencido, y estamos convencidos, la forma de privatizar los servicios básicos, es la mejor forma de violar los derechos humanos. Y esta pequeña consideración nos obliga, y me obliga a decir acá la verdad, sobre la vivencia de esas familias, vengo a expresar ese sentimiento por la humanidad de los pueblos, de mi pueblo, vengo a expresar el sufrimiento producto de una marginación, de una exclusión, vengo a expresar sobre todo ese pensamiento anticolonial de los pueblos que luchan por la igualdad y por la justicia. Quiero decirles, delegados, delegadas, señora presidenta, que en mi país empezamos a buscar profundas transformaciones, democráticas, pacíficas. Estamos en la etapa de cómo refundar Bolivia, refundar Bolivia para unir a los bolivianos, refundar Bolivia para integrarnos mejor todavía todos los sectores y regiones de mi país, refundar Bolivia, no para vengarnos con nadie, aunque hemos sido sometidos a una discriminación, refundar Bolivia, sobre todo para acabar con ese desprecio y odio a los pueblos. Digo esto porque mi madre me comentaba diciendo que cuando iba a la ciudad no tenía derecho caminar en las plazas principales de las ciudades de mi país, no tenía derecho a caminar por las aceras. Hace 30, 40 años recientemente, pero felizmente hemos decidido pasar de esa lucha social, sindical, comunal, a una lucha electoral para ser nosotros los actores de resolver los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas estructurales. Y ahí estamos apostando por esta asamblea constituyente de la fundacional y quisiera las Naciones Unidas participen en este proceso de cambio pacífico y democrático, que lo mejor que podemos hacer por esas familias abandonadas, marginadas, seguramente muchos países tienen el mismo problema que de mi país. Un país, una nación con tanta riqueza, pero también con tanta pobreza. Los recursos naturales históricamente robadas, saqueadas, subastadas por los gobiernos neoliberales, entregadas a las transnacionales, y él llegó ahora, ahora, a la cabeza de esa lucha de los pueblos por el poder del territorio, recuperar, recuperar esos recursos naturales para el Estado boliviano bajo el control de los pueblos. Y cuando hablamos de recuperar nuestros recursos naturales, bajo esa campaña sucia de acusaciones, nos dicen que el gobierno de Evo Morales no va a respetar la propiedad privada. Quiero decirles, en mi gobierno se respetará la propiedad privada. Es verdad que necesitamos inversión, necesitamos socios, no patrones, no dueños de nuestros recursos naturales. Entendemos perfectamente que un país subdesarrollado necesita inversión y quiero decirles para la aclaración de todo el mundo de algunas preocupaciones y de algunas falsas acusaciones. Si el Estado boliviano ejerce el derecho de propiedad de un recurso natural como es el gas natural, los hidrocarburos, el petróleo, pues no expulsamos a nadie, no confiscamos a nadie. Se respetará, pero sí garantizará que recuperen su inversión y que tengan derecho a ganar, pero no ganarán como antes, de lo grueso, para después no resolver los problemas sociales en el país. Quiero decirles, dénsese marco, no vengo a decirles gobiernan así o amenazar un país o empezar con los condicionamientos de un país. Solo quiero, como organismos internacionales, como Estados con solidaridad, como naciones con principios de reciprocidad, de hermandad, que participan en este proceso de cambio en democracia. Tenemos muchas ganas, mucho interés que haya conciencia de esta clase de foros internacionales, reuniones internacionales, como las Naciones Unidas, de aportar, de apostar cómo cambiar pacíficamente. Ustedes saben, especialmente acá en Norteamérica, como también en Europa, hay mucha gente boliviana o boliviana se va en busca de trabajo. Antes eran los europeos que invadían a Latinoamérica, especialmente a Bolivia. Ahora parece que le ha cambiado la situación, son los latinoamericanos o los bolivianos que están invadiendo a Europa o más, antes a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esta coyuntura, en este momento, no se generan fuentes de trabajo. Quiero decirles que queremos apostar de un comercio justo un comercio de los pueblos para los pueblos, un comercio que resuelva el problema de fuentes de trabajo. que es importante el comercio seguramente de las empresas, pero es más importante el comercio, comercio para los micro pequeños productores, para esas cooperativas, esas asociaciones, las empresas colectivas. quisiera, y es el deseo que tenemos en vez de que mis hermanas y hermanos lleguen a Europa, que mejor lleguen productos y no seres humanos. Y creo que tiene que ver, tiene que ver una conciencia en la comunidad internacional si queremos resolver el tema de inmigración. Tengo información que nuestros hermanas y hermanos no van allá a acaparar miles de hectáreas como antes. llegaron a Latinoamérica a acaparar miles de hectáreas, llegaron a adueñarse de nuestras riquezas, de nuestros recursos, que es importante dentro de ese marco del comercio. Comercio llamada libre comercio, inclusive en el país afectan y eliminan a los grandes productores, a los agroindustriales. Imagínense el acuerdo firmado Colombia con Estados Unidos sobre el tratado de libre comercio ya quita mercado para los soyeros de los bolivianos, de los agroindustriales en Colombia. Yo estoy convencido que es importante importar lo que no producimos y exportar lo que producimos. Y eso sí sería una solución al problema económico, al problema de empleo. Quiero aprovechar esta oportunidad señora presidenta que traiga otra injusticia histórica de penalizar a la hoja de coca. Quiero decirle que es la hoja de coca verde, verde, no es la blanca que es la cocaína. Esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. no es posible que la hoja de coca sea legal para la coca cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Queremos decirles que las Naciones Unidas es importante que conozcan que científicamente por las universidades norteamericanas, por las universidades europeas se ha demostrado que la hoja de coca no hace daño a la salud humana. Lamento mucho por una costumbre o mala costumbre se desvía la hoja de coca un problema ilegal. Somos conscientes de eso. Por eso dijimos como productores de la hoja de coca no habrá libre cultivo de coca pero tampoco habrá cero de coca. Con las políticas anteriores implementadas condicionadas hablaron cero de coca. Cero de coca es como hablar de cero de quechos aymaras, mojeños, chiquitanos en mi país. Eso terminó en nuestro gobierno. Por más que seamos un país subdesarrollado un país que tenemos problemas económicos producto del saqueo de nuestros recursos naturales y estamos ahora acá a dignificarnos y empezamos a dignificar a nuestro país. Y dentro de esa dignificación quiero decirles que el mejor aporte a la lucha contra el narcotráfico ha sido con una reducción voluntaria concertada sin muertos ni heridos. Felizmente he escuchado el informe de las Naciones Unidas se conoce ese esfuerzo honesto responsable en la lucha contra el narcotráfico la incautación la incautación secuestro a las drogas ha aumentado con 300% de mayor efectividad. Sin embargo ayer escuché un informe del gobierno de Estados Unidos dice que no aceptan los cultivos de coca y que nos ponen condiciones de modificar nuestras normas. Quiero decir con mucho respeto al gobierno de Estados Unidos no vamos a cambiar nada no necesitamos chantaje ni amenazas las llamadas las llamadas certificación o descertificación de la lucha contra el narcotráfico simplemente es un instrumento de recolonización o colonización a los países andinos eso no aceptamos y eso no permitimos quiero decirles que tenemos y necesitamos una alianza de lucha contra el narcotráfico pero real y efectiva que la guerra a las drogas no puede ser un instrumento un pretexto para que sometan a países de la región andina así como inventaron guerras preventivas para intervenir algunos países en el medio oriente necesitamos de verdad lucha contra el narcotráfico y convoca a las Naciones Unidas invita al gobierno de Estados Unidos de hacer un acuerdo una alianza efectiva de lucha contra el narcotráfico y no que se excusa o pretexto la guerra a las drogas para dominarnos o para humillarnos o para tratar de sentar bases militares en nuestro país sobre el texto de lucha contra el narcotráfico aprovecho también esta oportunidad en este proceso de cambio queremos justicia y que haya justicia es importante para nuestros pueblos pero siento que mediante la asamblea constituyente se va descolorizar el derecho para nacionalizar la justicia la verdadera justicia que la gente implicada en la violación de los derechos humanos pueblos amenazados con intervenciones militares que ahí jamás habrá justicia estamos obligados como presidentes como jefe de estado a como dignificar a la humanidad acabando con la impunidad y en los gobiernos anteriores de mi país masacres a la gente que lucha por sus reivindicaciones económicas por sus recursos naturales y no es posible genocidas criminales corruptos se escapen para vivir en Estados Unidos a un país desarrollado como Estados Unidos pido con mucho respeto expulsar a esas genocidas criminales corruptos que vienen a vivir acá si no tienen nada que ver porque no se defienden la justicia boliviana tengo la obligación como presidente de que estas autoridades sean juzgados en la justicia boliviana y creo que ningún país ningún jefe de estado puede proteger y cubrir a los delincuentes a los genocidas ojalá con el apoyo del pueblo norteamericano ojalá mediante los organismos internacionales se juzgue se juzga a la gente que ha hecho tanto daño económico en los derechos humanos tengo encargo del foro permanente de los pueblos indígenas antes los debates de los derechos de los pueblos indígenas estaban en la subcomisión de los derechos de los pueblos indígenas en Ginebra de las Naciones Unidas en la organización de estados americanos pero tengo información que este debate llegó hasta esta máxima instancia como las Naciones Unidas quiero pedirles a nombre de los pueblos indígenas del mundo especialmente de Abiyal ahora llamada América que es urgente aprobar la declaración de los derechos de los pueblos indígenas del mundo el derecho a la autodeterminación el derecho a vivir en comunidad en colectividad el derecho a vivir en solidaridad en reciprocidad y fundamentalmente el derecho a vivir en hermandad hay en regiones en comunidades no hay propiedad privada hay propiedad colectiva los pueblos indígenas solo queremos vivir bien no mejor vivir mejor es explotar es saquear es robar pero vivir bien es vivir en hermandad y por eso es importantísimo Presidenta que las Naciones Unidas urgentemente después del decenio de los pueblos indígenas se apruebe esta declaración de los derechos de los pueblos indígenas el derecho a los recursos naturales el derecho a cuidar el medio ambiente finalmente Presidenta los pueblos indígenas los pobres especialmente somos de la cultura de la vida y no de la cultura de la guerra y este milenio realmente será para defender la vida y para salvar a la humanidad y si queremos salvar a la humanidad tenemos la obligación de salvar al planeta tierra los pueblos indígenas vivimos en armonía con la madre tierra no solamente en reciprocidad en solidaridad con el ser humano sentimos muchísimo que las políticas las competencias hegemonistas están destrozando al planeta tierra siento que es importante todos los países fuerzas sociales organismos internacionales empecemos a debatir de verdad para salvar al planeta tierra para salvar a la humanidad este nuevo milenio el milenio en que nos encontramos debe ser un milenio de la vida y no de la guerra un milenio del pueblo y no del imperio un milenio de la justicia y la igualdad y cualquiera política económica debe estar orientado como terminar o achicar por lo menos esas diferencias llamadas asimetrías de un país a otro país esas desigualdades sociales acá no se trata de implementar políticas que permitan humillar económicamente o saquear económicamente y cuando no pueden saquear con normas pues usan tropas quiero pedir con mucho respeto es importante retirar las tropas de Irak si queremos respetar los derechos humanos es importante retirar políticas económicas que permitan concentrar el capital en pocas manos y por eso siento presidenta que estos eventos deben ser históricos para cambiar el mundo y para cambiar modelos económicos políticas intervencionistas y sobre todo queremos que sean tiempos que permita